bueno soy juan y estamos en una nueva serie del canal que es pokemon verde hoja y lo que quiero hacer es más cierto una especie de guía vale las guías del juego captura de legendarios si es posible aunque me va mucha presa pero lo voy a intentar entonces es como la historia principal y los eventos secundarios post campeonato así que era un de los únicos dos juegos que no puede hacer guía son de los últimos dos después cubo y por prueba y escarlata es que es bueno los dos últimos los de nintendo switch porque mi celular pues no me coge bien no hay emulador todavía o no bueno y en el portátil va muy lentos sin grabar entonces imagínense si grabo pues va peor va peor así que nada vamos ahí vamos a empezar y espero que les guste hola este es el mundo de los pokemon me llamo oak pero la gente me llama profesor pokemon este mundo está habitado por unas criaturas llamadas pokemon para algunos casos los pokemon son mascotas pero para los otros no se van para pelear en cuanto a mí este otro es pokemon como profesión pero cuéntame algo de ti pues creo que va a ser uno y uno uno y uno no vamos a usarlo y nombre si necesitas un juan ya esta juan bueno así que te vamos a conseguirlo ese es mi nieto bueno que nombres le coloco creo que debería ponerle en los de siempre no yo no me mato mucho pensando en los nombres la verdad de los rivales coloco el del anime y ya esta tu propia leyenda pokemon esta a punto de comenzar te espero un mundo de sueños y aventuras vale 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 primero que todo opciones rápida y verde obviamente porque pues es verde baja bien entonces no se puede correr pero pues pero pues bueno lo que si iba a hacer es tratar de hacerme un equipo equilibrado como lo digo como lo digo algo poco usual pues siempre se elige el video vamos a hacer un dragonite ehh anactazam jengar osea pokemon es que siempre veo que utilizan entonces voy a tratar de hacer un equipo equilibrado con unos distintos que digamos que la mayoría no usaría en fin cabrón y no se van a dejar algún día así es la vía nuestro vecino el profesor a él quería verlo vamos que recuerdos cuido a ver la hierba vende bien pokemon salvaje necesitas a tu propio pokemon con proteccion ven conmigo osea 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 yo ya tengo pensado a quien voy a elegir estoy arroso a esperar gary déjame pensar ah si te pedí que vinieras espera bueno toma aquí hay 3 pokemon bien están dentro de las pokeballs cuando yo era joven era un buen entrenador pokemon pero ahora solo me quedan 3 te haré uno cual quieres oye tranquilo gary también te haré otro edición verde hoja creo que voy a hacer vuelvo a hacer bien mate hola tío ahi esta un poco me parece mucho mas verde un poco es broma es broma es broma es broma es broma es broma ok osea para que entienda que en esta guía no hay no es un bloque osea puedo perder las veces que osea cuantas veces que haré no va a pasar nada ok bueno esto si lo puedo saltar una vez explicacion hay un tutor del chimbo en en voy a usar gronillo y me quita cuatro pieces por lo menos para que me quite a 3 igual te me lo pongo igual sigue quitando a 4 bueno bueno ahí si se quitó 3 ahí me mato así que usamos la poción por que crees que me cura vale bien ganamos su combate subimos el nivel 6 y voy a aprender a absorber si no estoy mal ah bueno creo que es el 7 entonces no problema excelente si ganas vences dinero y tu pokemon experiencia yo he hecho controlador de los entrenadores para hacerlo mas fuerte claro que si claro que si vale por ahora una igual creo que ya lo tengo curado no si vamos a guardar este si mmm perfecto y ahora si ya tengo caído ruta 1 eh a ver pensaba 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 mmm ya tengo un 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 volador un 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 y una pues que y fra después Lo que tambien quiere decir es que para la formaldea de león voy a usar crámalo raro osea eso no es un loke es una guia y lo que se necesita es ver los eventos y eso igual obviamente no osea si el gimnasio esta el 18 no me voy a subir el 25 no me subo hasta el 18 hasta el 20 o algo asi para ser equilibrado vale tampoco voy a ser bestia y eso ademas cuando torturen los nuevos pokemon especialmente van a ser en nivel muy bajo y por eso lo voy a usar no por otra cosa no por otra cosa ah aprendes trenadoras bueno al vez algo yo perdí vamos a curar vale nos curamos y para poder avanzar en la historia tenemos que entrar en la tienda hola oye viene de pueblo paleta con el profesor rock tiene correo se lo puedes llevar mira maquita no nos podemos explotar mucho la verdad porque no hay nada interesante no hay nada interesante aquí pues nos saltamos esto como para ya ves no para no pelearle nada vamos y ahi ya hablamos con obak esto esta grabando ah si 10 minutos obak como va tu pokemon creo que te quiere mucho parece ser muy hable entrenando pokemon tienes algo para mi? ah si es la pokemon que había encargado gracias abuelo que quieres de mi? ah si queria pediros un favor en la mesa viene un invento mio la pokedex realiza automáticamente datos sobre los pokemon que vayas viendo o capturando es una tecno enciclopedia guanigari tomadlas no sorprenden cosas solo los pokemon con solo velos hay que atraparlos cuando aparece un pokemon salvaje lo suyo es luchar contra el hay que lanzarle una pokeball para capturarlo pero esto no siempre funciona un pokemon sano podria oir dame en cuenta la suerte que quede claro que no te necesito le pide a mi mapa a mi hermana su abo no? jaja entonces vamos a pirarmo aca obviamente ¿te encargo de mi abuelo? toma esto de arriba vale podemos extinar algo y creo que lo que voy a extinar es el mapa vale ahora si pero es que creo que aquí no aparecen todavía creo que es después del bosque verde no recuerdo no recuerdo ya habrá que ver después no voy a capturar un rato bueno pues por ahora continuemos y pues el que se no comparte con Kari no es obligatorio pero pero bueno no ahí él ya tiene dos Pokémon entonces esa es la cuestión esa es la puta cuestión ese es el honor su experiencia es parte de la historia no algo pero bueno todavía no sé de tipo lucha de pronto me pienso dejar un un mankey de pronto no sé todavía ya es Pokémon entonces tú tienes Pokémon es señal poder llevar y usar los Pokémon en cualquier momento en cualquier lugar mmm es que estoy pensando estoy pensando en si en si hacerlo no vale ruta 22 vamos a ver si soy de buenas y me sale el espirro y el mankey vale mankey sale de primero es que aquí uno no gana experiencia por capturar a ver yo creo que hay yo creo que hay yo creo que hay ah mierda creo que hay que debilitar un poquito más pero es que claro me hizo a su madre si no le hago crítico lo capturo no no ahí se tiene que capturar ay su madre ay su madre ah primer fail de la yeo no puede ser vaya primer fail no 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 me lo creo bueno voy a comprar más entonces y mmm pues yo compro unos 10 como voy para el bosque verde voy a comprar unos antídotos para una estrella y también los de paralisis por pes uno nunca sabe la posse bueno entonces antes de volver a esa ruta vamos a hacer este mini evento que es lo que nos enseñan a capturar bueno pues para voy a terminar el campo libre lo único que me siento es donde me veo un cafecito me pone las pilas y esa caja roja que llevas ahí ajá así que estas trabajando en tu pokedex pues ya que te llegue algo bueno cuando te repese un pokemon lo puedes utilizar a sus datos de forma automática como que no sabes otro pokemon puedes haber empezado por ahí a ver a ver pero esto yo lo sé o sea eso lo creo que es rojísimo porque eso lo sé si toma poquetele vale ya me deja campo libre así que vamos a intentar otra vez capturar porque si quiero el monkey mmm si lo quiero no porque otro de tipo lucha sería matchup pero tendría que descargar o sea para tener el match es que tener un matchup no sé podría tenerlo podría tener el matchup pero no sé no sé qué no sé si hacerlo o no creo que no pero que no puedo tener el acazan el jengar y y otros por intercambio creo que solamente serían esos tres pero es que era un matchup con un psíquico se va con un vuelo también incluso la acazan sí que menos porque con un pero es que no sé si quiso triturar creo que no creo que una persecución con un mordisco con una bola a sombra sí va sí así que no, no no creo que aguante y el jengar pues sería el más estable de los tres aunque un psíquico también lo mata pero no sé qué pensar todavía no sé vale el nombre que se va a llevar es milo vale vale y vamos a ver si encuentro el primae también no 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 bueno bueno ahora sí lo subo a nivel 8 y y que no creo que él aprende a absorber esa alemán pero bueno no importa Dependiendo de la zona en que me encuentre Iré cambiando equipo Con este es el que quiero empezar No sé, de pronto me aburre Ya en la cuarta medalla En la tercera Y lo cambien, normal Así que Para tener variedad Simplemente es eso Para tener variedad Pero mira este man O sea ni el amarillo Es que otro golpe lo mata Es que otro lo mata Otro lo mata Para aquí también Mirándome el otro celular Y como es hembra Vamos a colocar Alexia Yo creo que voy bien Lo único sería Subirlos de nivel Eso sí Obviamente Puedo Hacer ya lo de Caramelo raro Que O sea simplemente es Pago azul Al 8 Porque se viene Un gimnasio bueno Bueno Pero bueno Bueno no Es fácil Es algo que El único que nada más Servir es Es pirro Es el único Así que Voy a hacer una pausa Y ya Vale Vale Ya estoy aquí Como ven Ya tengo los Caramelo raro Simplemente subir a Milok y Alexia A nivel 8 Hacemos el Combate contra Gary Hacemos Bueno Creo que lo dejaré hasta ahí En el próximo capítulo Lo haremos Busque verde Gimnasio Vale Quiero hacer los capítulos De 25 minutos Vale Tampoco es que Me quiero alegar Mucho Mucho Porque No es un bloque No tengo esa Prisa De De No o sea Tengo que evitar Estos combates No 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 hay prisa Eso sí Obviamente No voy a hacer Todos los combates Porque eso no Sería muy helado Bien Creo que con esto Me voy Vamos a hacer Ese En el combate Voy sin posiciones Quiero recargar Que se me olvidó Y Al recoger El objeto Se borra El primer De la lista Pero bueno Ey Juan Pasa la leca Pokémon Olvídalo Seguro que no tienen Ninguna megania El guardia No te dejará pasar Dime Ya son más fuertes Pokémon Algo Algo sí Vale Mira Ahí está Lo que te digo ¿No? El simple hecho Es que Él siempre va a tener El PJ Malakazán Queen Ravidon No sé O sea Yo no digo Que sea mal Pero Son muy 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 Que siempre se usa Uy Este golpe Crítico Y Viene Los señalan Al 9 No Al 8 Falló Amigo Pero bueno Ah No me va a quitar 10 pesos Ese placas Mándote Que me haga Otro Crítico Debería Hacerlo Sin problemas Si no hay Crítico Va 105 Aprenda a absorber Por favor Todavía no Me cago en la puta No sé No sé No sale Exipata No Malicia No sé si es Malicioso Yo creo que Mejor malicioso Y así Como puede ir a la fin Con la defensa De gruñeo Pero Lo que es que Charmander No tiene malicioso Él empieza con gruñeo Así que Venga Yo creo que con dos Es más que suficiente Para estar abajo Vale Vale El próximo reñazo Lo mata Pero no quiero que lo maten No quiero que lo maten Vamos con Milok Ya no tiene el efecto Del gruñeo Así que con picotazo Debería matarlo Ahí está Grande Dicen que los entrenadores De la liga Pero no son muy fuertes Tengo que buscar Una forma de lanzarles Deja perder el tiempo Y muere Ay Dios mío Me va a dar algo Aquí había objeto Creo que no O sí Acá Acá no hay objeto Ah pero no Pues No Vale Entonces lo que Tengo planeado Subir hasta el Yo creo que hasta el 11 Sería bien El monkey Y el bulboso Porque respiro aquí Lo voy a subir Muy rápido En el Bosque Entonces Creo que se va a salir El plan Vamos a dejar El nivel 11 Porque No los voy a tocar Sino hasta el Gimnasio Y Ya creo que Ya sería todo Porque el Bosque Verde La paso solo Con el Con el Espíritu La verdad Es más Me voy a comprar Unas dos Posciones Como para no Tener que Devolverme Porque aquí El Tanto este No tiene Ah Mira Lo siento Voy a vender Dos caramelitos Ahí está Listo Listo Y bueno Que hay De interesante Ver por acá Nada La verdad Nada Son puras casas Random No dicen nada El gimnasio Está bloqueado No No deja entrar Igual Pone la incógnita Aquí todavía no saben Quien es el líder Ese Ignacio Pone está siempre Cerrado Me pregunto Quién será Su ley No se abrirá Después Ya lo saben ¿Va a leerlo A dos Vamos a hacerlo En la entradita Si les parece Bien Y bueno Yo me explico Acá Este es el El primer capítulo De la guía Y Nada Que decir Ya Ya les comenté El principio El video ¿No? La historia Full Los eventos Secundarios Y Nada más Y De pronto Aquí otra captura Legendaria Pero De los legendarios Que se encuentren Sin necesidad De Hacer Códigos ¿No? Por ejemplo El loop Ya El juego No Porque pues Hay que meter El código Es un buen ticket Es ir a islas Una movida Así que Lo vemos por aquí Y nos vemos En el siguiente Episodio Adiós De la guía